37 minutos, pasaron de las 8 de la mañana a 17 grados. La temperatura en este momento, recordemos que hoy tenemos una máxima de 28, así que va a escalar la temperatura mucho, pero mucho calor, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Así es. Recibimos muchos mensajes de distintos lugares del país y también sabemos que nos escuchan desde otros lugares del mundo internacional. Siempre. Entonces, digo, bueno, está la temperatura acá, no sabemos en el resto del país, pero bueno, hoy 28 grados, acá va a estar caluroso. ¿Toca partido? Toca partido, 3 de la tarde. 3 de la tarde, lindo horario. El Farsa, mi equipo de fútbol, juega a las 3 de la tarde. Lindo horario para jugar. Hoy vamos a sufrir calor, me da la sensación, pero bien. Qué lindo, ¿no? Igual. Sí, está hermoso para jugar. El equipo viene muy motivado, 6 puntos de 6 como la escaloneta. Muy bien. Dos partidos, dos ganados. Así que estamos bien. Pero bueno, hablando de competencia y de hoy en particular, Argentina juega Copa Davis. Este formato de Copa Davis que ya viene cambiando, ya cambió hace algunos años, continúa un proceso de cambio, pero la cuestión es que Argentina juega contra Lituania en el Buenos Aires. La Unteni, ya se sortearon los cruces, el orden en que van a jugar. Fran Cerúndolo, atención, porque Fran Cerúndolo es la primera raqueta argentina. El mejor. Se dice que es el mejor rankeado, el single 1 de nuestro país y va a estar jugando frente a Gauvas. Este va a ser el primer partido de este duelo frente a Lituania por la Copa Davis. 10 de la mañana. Sí, la verdad, temprano, pero bien. Ahí cerca del mediodía también la gente ya se acerca para llenar el Buenos Aires La Untenis. Después juega Ceba Baez, que es la segunda raqueta argentina, el single 2. Bueno, durante los últimos años lo vino jugando Diego Schwarzman esta Copa Davis y siendo importante para el equipo argentino. Recordemos que no está en este equipo citado por Guillermo Coria, que es el capitán del equipo argentino de Copa Davis. Obviamente por actualidad, por rendimiento, ahora Diego se fue a una gira por Asia y bueno, ahora el equipo argentino es otro, es distinto y está jugando esta serie de Copa Davis. Y es lógico, ¿no? Sí, me parece que por actualidad... A ver que tiene Diego no amerita estar convocado, claramente. El doble, sí. Sí, no, Baez Sofi que juega contra Berankis, que tiene el mejor nombre propio de todo, que es Ricardas. Ricardas. Ricardas, espectacular y además es un gran tenista, ¿no? También en el circuito, pero Ricardas es bárbaro. Hermoso, es el mejor nombre que escuché en mucho tiempo, Ricardas. Hermoso. Ricardas Berankis. Después, el día 2, hablo de ya el domingo, o sea mañana, a partir ahora sí de las 11 de la mañana, arranca el doble, que es Andrés Moltenic y Machi González. Hace rato. Que, bueno, venía jugando también Horacio Ceballos en este sentido el doble, pero me parece que están teniendo buenos resultados ellos dos, Machi González y Andrés Molteni, y van a estar jugando frente al doble de Lituania, que muchas veces lo que pasa es que cambia una vez que se conocen cómo terminan los dos partidos de singles del primer día, o sea, de hoy. Así que eso siempre está sujeto a modificaciones, igual que los otros dos singles, porque los otros dos puntos serían Fran Celundoro contra Berankis y Sebastián Baez contra Gauvas. Así que vamos a ver qué pasa. Ojalá gane Argentina, obviamente, para tener chances de participar en la final del año que viene. Ya en esta final, en la de este año, no va a estar porque no clasificó. Argentina está jugando por no descender, por mantenerse en el Grupo Mundial. Si logra esta serie, se mantiene en el Grupo Mundial, y en el año que viene, en febrero, buscará el primer partido de la primera serie del Grupo Mundial, pensando en las finales, que es para esta época del año, pero en el año que viene. Así es. Y hablando de Copa Davis, Novak Djokovic va a jugar Copa Davis. Recién hablábamos en la tanda. ¿Le ganó a quién le ganó? Que lo paseó. Le ganó a un español, a David Oviso, a Foquina. Porque Diere le ganó a Ramos Vinolas. Porque ahí lo que pasa con la Copa Davis es que al mismo tiempo de la Copa Davis se va jugando, obviamente, otros torneos del circuito y hay tenistas que prefieren darle más importancia o priorizar su carrera en cuanto al circuito ATP y no la Copa Davis. Y hay cuestionamientos también. Sí, claro. De hecho, ha pasado en Argentina, ¿no? Un montón de veces que ha priorizado su carrera por sobre el equipo de Copa Davis. Alguna vez ha pasado y, bueno, han sido muy criticados. Y esto pasa. Bueno, Carlos Alcaraz no juega la Copa Davis. Novak Djokovic, sí. ¿Por qué la juega? ¿Por qué Novak Djokovic se pone la camiseta de Serbia para disputar? Más allá de que tiene un sentimiento profundo por su país. Obviamente. También hay algo que tiene que ver con tenés que jugar sí o sí dos series, dos partidos para poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Claro. Y Novak Djokovic quiere jugar los Juegos Olímpicos. Esto es una decisión. No tiene ninguna medalla todavía. Es algo que le falta. Es una cuenta pendiente. Todos creo que recordamos ese partido en Río de Janeiro contra Juan Martín del Potro. Primera ronda. Cuando, ¿te acordás? Del Potro volvía. Tenía todas en contra. Djokovic en un nivel impresionante. Y Dalba Tacazo, Juan Martín del Potro a puro tenis. La verdad que ese es, para mí, uno de los partidos que quedan en la historia del tenis y en la historia argentina del deporte porque fue un juego olímpico también. Y también, Sofí, vos estuviste en Japón. No le llegaba. Con los tres grandes slam del año había ganado Australia, había ganado Francia y había ganado Inglaterra. Y llegaba a los Juegos Olímpicos con la posibilidad de colgársela de oro e ir por el gran slam absoluto de los grandes slams de un año en US Open y pierde en Japón. Y después también termina perdiendo en US Open, no sé si en cuartos de final. Y es como que le significó un golpe no poder conseguir una medalla olímpica. Ni en single ni en dobles. Me acuerdo que yo estaba en Japón, como decías, y fuimos a tenis ese mismo día y él pierde el mismo día single y doble. La calentura que tenía Novak Djokovic, imagínate, un número uno, un voraz de la competencia, perdiendo esas medallas olímpicas en el mismo día y quedándose afuera de todo cuando era un serio candidato, obviamente, para quedarse con la de oro. Así que Novak Djokovic en esa, participando con Serbia y Copa de Elvis, pero porque tiene otro objetivo a futuro. Y después otra cosa que les quería comentar en el mundo del tenis, y para mí no lo podemos pasar de largo, tiene que ver con Guido Pela, que ayer en redes sociales publicó un escrito en donde anuncia que se retira el tenis. Guido Pela, hablando también de Copa Davis, campeón de Copa Davis. Es el único título que tiene Argentina en la ensaladera, que fue en el 2016. Sí, dice, con una mezcla enorme de sensaciones y un alivio muy grande, tengo que decir que decidí ponerle punto final a mi carrera como tenista profesional. Fue un viaje increíble, con muchas cosas lindas que me permitieron vivir momentos que no todos pueden y por eso voy a estar eternamente agradecido. Bueno, es una carta bastante larga que lo puso en su cuenta de Instagram, Guido Ionbajo Pela, para todo aquel que la quiera ver, muy linda, emotiva también, con algunas fotos, entre las cuales aparece la ensaladera de plata, todos los momentos más lindos que vivió en el mundo del tenis, y sobre todo felicitar a Guido Pela porque hizo un carrerón. Tremendo. Muy buena carrera la de Guido, más allá de este título que mencionamos también en Singles, regalándonos momentos tenísticos muy lindos, sobre todo en Wimbledon, me acuerdo que siempre es el argentino que en los últimos años mejor le iba, y la verdad felicitar a Guido por esta gran carrera. Y para cerrar, me parece, Fran, Sofi, el otro tema picante de la semana fue el cruce de Babrinca con Piqué, por la Copa Davis, cómo se dieron por Twitter. Repicado eso. Sí, recordemos Piqué, el ex jugador del Barcelona, que había formado un contrato por 25 años para organizar la Copa Davis, duró mucho menos obviamente, fue un fiasco, y varios tenistas se lo reclamaron, entre ellos Babrinca, que tuiteó en la semana acerca de la asistencia en un partido, Piqué le contestó que él no tenía más nada que ver, Babrinca otra vez le contestó, ahí Piqué se metió con su juego, bueno, lindos, lindos tweets de id y vuelta entre ambos. Exactamente, bien, 45 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 17 grados la temperatura, hoy 16 de septiembre, te estamos haciendo compañía hasta las 10 de la mañana en Urbana Play Club. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!